Muy buenas y bienvenidos al review de la película Soy Leyenda, I am Legend, del año 2007. Una nueva versión que se hizo para El Último Hombre en la Tierra, Last Man on Earth, o Soy Leyenda también, dirigida por Francis Lawrence, que en ese tiempo no tenía tanta experiencia. Hizo la película de Constantine, bueno, para pasar el rato, y luego hizo esta. Luego ya se enfrasco en otros proyectos, y bueno, ya hoy en día se ha hecho más sonadito por hacer los juegos del hambre en llamas, y ahora dirigirá la tercera y tal y cual. Bueno, el tema es que estamos adaptando, bueno, haciendo el remake de una película que adapta muy fielmente una novela, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es, ¿en qué punto esto es una buena película? Como adaptación y como película en sí. Bien, yo estoy haciendo este review de nuevo porque considero que en el otro ataque, de forma muy destructiva y poco imparcial, la película Soy Leyenda, ¿no? Así que en este review voy a intentar ser mucho más justo, pero por eso no voy a dejar de decir todas las cosas malas que tiene, que quede claro. Bien, en la película tenemos a Will Smith como protagonista, y bueno, la historia nos habla sobre un científico militar, que es este Will Smith, que vive en Nueva York con su mujer, su hija, tal, ¿no? Bueno, el tema es que en algún momento se desata una epidemia a nivel mundial que infecta a gran parte de las personas, y que bueno, presuntamente de algo que era como una cura para el cáncer, ¿no? Una cura para el cáncer que luego muta o algo así, y bueno, transforma a la gente en, bueno, las mata, las infecta, como queramos verlo, ¿no? Entonces el tema es que él se queda en Nueva York, por orden del gobierno, porque él es inmune a ese virus, ¿no? A esa cura o lo que sea, cura, virus... Así que, a partir de su sangre, intentará desarrollar una especie de anticuerpos o de cura para ese virus. El tema es que, claro, deben evacuar la ciudad de Nueva York a zonas más seguras, porque ahí Manhattan se está infectando completamente y tal y cual. Con lo cual, vuelan los puentes, evacúan a toda la gente que pueden, y a los infectados lo dejan ahí. Con Will Smith, sí, pero claro, el tema es que él se queda completamente solo, porque los infectados no están por la ciudad caminando ahí tranquilamente. Es decir, es como si la raza humana hubiera desaparecido de la faz de la Tierra en Nueva York y en muchas otras partes del mundo, ¿no? Se supone que cada vez va habiendo menos supervivientes, pero él sigue intentando buscar la cura, ¿no? Bueno, el tema es que él es militar, sabe manejar armas, tal y cual, así que vive en una casa con su perro, con su perrita Samantha, que es un pastor alemán, un vestido de pastor alemán, no sé qué es, que es lo único que le queda, ¿no? Porque cuando se van su mujer y su hija, él tiene al perrito que es un cachorro. Y, bueno, pues fortifica su casa para evitar que los infectados, la gente que está enferma, pueda entrar, ¿no? Y simplemente durante el día se busca buscar víveres, porque claro, no le llegan suministros ya de nadie. El gobierno, bueno, está la raza humana de capa caída. Entonces es como si fuera el único humano que queda en la Tierra, ¿no? Es decir, sano. Y, pues, se dedica, pues, como puede en su laboratorio subterráneo, pues, con ratitas, con ratones, pues, buscar la cura, ver cuál no se infecta, cuál no muere. Y también, pues, durante el día, como ya digo, pues, buscar alimento, buscar víveres, despejar la ciudad, zonas despejadas que tengan alimento, zonas seguras. Y también tiene una radio que se ha hecho, ¿no? Va al puerto, a la zona que está tocando el agua, y ahí le da la radio, hay algún superviviente, hola, no estáis solos. Pero, bueno, nunca responde nadie. Y esa es la rutina de Will Smith, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo veo a Will Smith en la película? La verdad es que lo veo bien. Bien, este señor siempre ha sido un buen actor y le das el papel que le des. La verdad es que lo ha hecho genial. Hay veces que tira por papeles más dramáticos, ¿no? Que son lejos de películas de espectáculo y comerciales, bueno, comerciales al menos más convencionales, ¿no? Como, por ejemplo, En busca de la felicidad, o Hitch. Y luego tienes, bueno, pues, que ha sido también un tipo de acción, ¿no? Ha hecho Yo Robot, esta de After Earth, entre otras muchas, ¿no? Entonces el tema es que aquí tira por un poquito las dos cosas, ¿no? Tirando más para el tipo de acción, pero bueno, también habrá momentos de diálogo, bueno, de reflexión personal porque está solo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se transmite muy buenas cosas con la película, pero otras muy malas. Yo, de verdad, que no sé cómo posicionarme, la verdad. Porque si intento ser yo mismo en el review y reseñarla, al margen de lo que os he explicado ahora, que es simplemente una sinopsis explicada a mi manera, pues no sé cómo puede salir esto. Así que voy a, digamos, ser muy separatista en este sentido. Es decir, voy a separar muy bien mi conciencia. Y os voy a decir, desde la parte de mi conciencia más sensata, lo bueno de la película, y desde la parte más, bueno, la más dramática, la más quejica, la más seria, todo lo malo de la película, ¿no? Y así que voy a separar, digamos, en dos este review, ¿no? Os voy a dejar que ahora prosigan el review explicándolo C y Instructor. Y ya si eso, pues no sé, os quejáis con ellos y a mí me dejáis un poco en paz, porque vaya lapidación con el anterior review. Bueno, a mí la verdad es que la película me ha parecido muy bonita en algunos puntos, sí. Cómo representa la soledad del protagonista, cómo va buscando día tras día sin perder la esperanza, pese a que lleva mucho tiempo ahí solo alguien que contesta al otro lado de la radio, cómo quiere al perro, al perrito, que es su único amigo, cómo, digamos, hasta de forma cómica, ¿no? Bueno, se crea amigos con maniquís porque no tiene nadie a quien poder hablarle y va registrando sin descanso día tras día los pocos, aunque bastante futiles intentos que va haciendo buscando la cura con su sangre. También está muy bien la fotografía de Nueva York, que se ve muy bien retratada en ruinas, con plantas por todas partes, la naturaleza reclamando lo que es suyo, ¿no? Y cómo han logrado esos grandes planos abiertos y desolados de la ciudad, muy chulo cuando conduce el coche deportivo al principio, cómo se encuentra con el ciervo, la familia de leones y tal, ¿no? Además que Will Smith le hace, bueno, le hace muy bien al papel porque era bastante... era bastante especial, ¿no? El personaje, no muchos actores sabrían darle la chispa que le da a él y también para el resto de actores del reparto. Dramática historia del pasado del personaje. También al final de la película tiene escenas de acción que están muy bien y además la banda sonora, aunque no se note mucho, acompaña bastante a la película y se han recreado muy bien los espacios, tanto interiores como exteriores, jugando muy bien con la iluminación y ofreciendo una historia de aventuras, supervivencia y superación que la verdad es que está muy bien. Cómo se retrata todo el ambiente solitario de Nueva York y el protagonista, ante todo pronóstico, pues intentará buscar la cura mientras se enfrenta a todos los problemas que se van viniendo en el camino y además me ha gustado mucho que aunque sea un papel de medio durito para Will Smith no se le subió mucho a la cabeza y siguió con otros proyectos un poquito distintos. Además creo que es una película que da un twist interesante y más comercial a la película, a la obra original, quiero decir que eso abre la puerta a un número de público más amplio, pero no sé... Pues a mí me parece increíblemente retrasado la innumerable cantidad de errores y de gilipolleces que tiene la película. Para empezar, y esto son spoilers, no vengáis luego llorando, ¿cómo coño se entiende que el tío lumbre a los infectados cuando le entran y le pide con la linterna y ni se enteren, eh, ni siquiera se giren, ni les queme nada? Luego, ¿por qué esa obsesión con cazar ciervos y animales? No puedes entrar en las casas y coger bacon, comida enlatada, no tienes que pasar el tiempo en cazar ciervos, es que es porque te aburres, joder, así le quitas, no sé, ese rollo tan especial, ¿no? De estar solo y de no tener nada que hacer, se lo quitas todo. Luego, ¿cómo cojones se entiende que se fortifique la casa con luces y toda esa mierda? Si luego no pueden aguantar los mártires, los tribunales, lo que sean, no pueden aguantar el peso de una persona y los tumban los infectados a la de tres. Es decir, que luego le entra otro por la parte del techo y entra en cinco minutos. ¿Cómo coño se entiende eso? ¿Cómo coño se mastica eso, eh? Se supone que lo tiene fortificado para que no entre nadie. ¿Qué pasa? ¿Que ha estado recluido en esa casa de chiripa? Es decir, ha estado viviendo porque los zombies esos no le habían encontrado. Es decir, ha sido todo pura suerte. Pero qué cojones, macho. Qué cojones, vaya mierda de soldado y de todo, tío. Se supone que tendrías que saber tácticas de supervivencia. ¡Coño! Pon unas luces ultraviolas en el tejado y así no va a entrar ninguno. Luego, por muchos días que pase el tío ahí solo, día tras día, está con la puta radio. Macho, no te contesta nadie. Déjalo ya. Busca tu tiempo en hacer algo más productivo en vez de hacer el gilipollas ahí que no te contesta nadie. No sé por qué dicen que Will Smith es el último hombre en la Tierra porque luego realmente no está solo. Porque en el momento en que matan al perro va corriendo en vez de ir a esos zombies para suicidarse, supongo, de una forma dramática y se queda con el coche volcado ahí encasquetado sin poder salir. ¿Y qué pasa? Que o nadie le había contestado a la radio pero de repente, justo en ese momento, con lo grande que es Manhattan, aparece la chica, justo precisamente ahí con un coche con focos y el niño y salva a Will Smith. Acojonante. Es decir, ella sola va con el coche, se esquiva a todos los infectados, baja dejando al niño ahí sentado, levanta y mueve todos los hierros, saca a Will Smith, lo mete en el coche y se pira. Sin armas, sin nada. Solo porque el coche tenía luces. Pues por esa regla de tres de mierda no me vale porque precisamente al final, con la barricada de casa que tiene el tío, no aguantan las luces, pues con el coche menos a Will. Patético. Además que no sé cómo ha hecho para encontrar precisamente a Will en ese justo momento. Luego también está lo que dice Will Smith en un momento que es que, oh, los infectados, no tienen ningún atisbo de humanidad. Y luego los ves vestidos, llevando perros con correas, siguiendo una jerarquía en plan líder y subllagados. Y digamos, pues no ves que ni siquiera se atacan entre ellos. Es decir, tienen conciencia aún de especie y de ser humano. Además que no hablan, pero gritan. Es decir, al menos, no sé, entre ellos se comunican de alguna manera. Luego también está que le tiendan la trampa, que eso me parece también bastante inteligente, que es algo que sólo saben hacer los humanos. Más o menos en ese sentido de complejidad. En el flashback, cuando la mujer y la hija se van con el helicóptero, ¿por qué tienen que cargarse los puentes a misilazos? ¿Qué quieren? ¿Que se desespere más aún la gente con lo alzado que está el pánico ya? ¡Es que es súper gilipollas! El Estado nunca hará eso para acojonar a su población. Siempre lo intentará ocultar o hacerlo a segundas, pero no así. Luego, se suben dos tipos a un helicóptero y ya el helicóptero empieza a pegar bandeadas y se estrella. Es decir, súper retrasado. A no ser que se haya encargado al piloto, o se subiera más gente, o alguno de los de dentro estuviera infectado, no tiene sentido, pero se ha de entender que es por la gente que se sube y... No. No tiene lógica. Luego, ¿cuánto tarda exactamente el virus en hacer efecto en un ser vivo? Porque el perro se infecta a la de tres. Pero sin embargo, en los flashbacks ves un montón de gente que además está infectada, que no les dejan pasar, y nadie está ahí pegando bocados y se le cae el pelo ni se queda monstruo ni nada. Luego, ¿qué cojones con lo de la luz solar? Dicen que no hay supervivientes en ninguna parte de la Tierra. Sin embargo, sabemos que en muchas partes de nuestra geografía mundial hay zonas que se pasan a veces meses en los que solo está dando el sol ahí prácticamente, como son partes del polo norte, del polo sur. O sea, que ahí los esquimales deben estar ¡Oye! Tranquilitos, porque como ahí está dando el sol todo el día, todos los infectados se morirán, ¿no? Y hay islas de... de... de pequeñas ubicaciones que también es así. Es decir, ¡¿Qué cojones?! Y si hay algo que me toca mucho los huevos es que cuando a Will Smith le tienden la trampa a los bichos y se queda colgado de un pie, digo, vale, se da una hostia en la cabeza y se queda, digamos, atontado. Entonces pasa tiempo y los monstruos pueden ir a atacarle. Y yo pregunto, si un tío que además es un militar que se pasa día sí día también haciendo ejercicio no es capaz de doblarse y cortar la puta cuerda a la de una, ¡¿Qué cojones?! ¿Qué mierda de ejercicio haces tú, tío? Y no me vengas con que te duele la puta cabeza porque en esa situación, por tu vida, créeme que lo haces a la primera. Además, corta la cuerda o cable, lo que sea, y se cae y se le clava la punta del cuchillo en la pierna. Y yo pregunto, si estaba a la altura de su pie, ¿Cómo coño lo ha hecho el cuchillo para pasarse por el forro de los huevos, la ley de la gravedad, y bueno, básicamente muchas leyes de física para adelantarle y, bueno, llegar a la altura del muslo a clavarse. Es decir, súper retrasado, porque no era otro cuchillo, ni era un cristal, ni era nada. Era el mismo puto cuchillo con el que él corta la puta cuerda. Además, que yo entiendo que te puede hacer mucho daño y todo lo que tú quieras, pero si ves que esos bichos van a soltarte esos perros infectados y van a ir a por ti, pues coño, no te pongas a arrastrarte, tío, ponte a saltar a la patacoja desde el principio y dejas de poner tu vida y la del puto perro en riesgo, me cago en... Y lo que ya es de traca es el final, que el tío, bueno, está detrás del cristal blindado, no cabría ahí con la chica y el niño, la chica y el niño ya ni la menciono, de lo copy-paste, sentimental que es ahí lo que los metan, pero bueno, que el monstruo líder empieza a dar cabezazos contra el cristal y no se rompe el cráneo, coño, pues sí que te fortalece el virus, te hace un cráneo de titanio que puedes cargar tu cristal de seguridad a putos cabezazos y para colmo, coges la granada y te suicidas en plan épico. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué dramático! Mira como yorro. Ya lo que es el... Ya ya la guinda del pastel, la cerecita de la tarta es el final, es decir, encuentran la cura y la chica se la lleva a la única zona donde se supone que hay supervivientes humanos y que hay ahí las campanas de la iglesia, la salvación, Dios, realmente lamentable y vomitivo, que se hayan pasado por los huevos, la idea original del libro, y era que él realmente estaba solo y era el único que quedaba en la tierra, pero él moría incluso, pues a conciencias de que era, ya digamos, una abominación, es decir, él era el raro y la gente infectada y habían pasado a ser los normales y él tenía que desaparecer porque era él la anomalía en la tierra. Aquí se lo han pasado por el forro de los huevos y aunque han matado al protagonista han hecho que la raza humana... Que no insulten, que no insulten, comédme los... Pues eso... Like.